Este establecimiento es un hotel, está pensado para el entretenimiento adulto. El Hotel Ido se encuentra a 200 metros de la playa de Copacabana y ofrece alojamiento en Río de Janeiro. La conexión wifi es gratuita. Todas las habitaciones del hotel disponen de televisión, aire acondicionado y baño privado. El Hotel Ido ofrece recepción 24 horas y consigna de equipaje. El establecimiento se encuentra a 6 kilómetros del centro de la ciudad, a 8 kilómetros del aeropuerto Santos Dumont y a 12 kilómetros del estadio de Maracana. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.